Tus aliados para el control de malezas, Kabuki y Tametox. Kabuki, para poder proveer un fuerte control de malezas, necesitamos un compañero excelente. Por eso en esta ocasión traemos esta propuesta. Tametox, el glifosato más concentrado del mercado, el cual gracias a su elevada concentración, nuestra recomendación es de un kilogramo por 200 litros de agua. Más un frasco de Kabuki. La mezcla de estos productos te permite un control total, tanto de hojas anchas como de hojas angostas, duradero y veloz, al mejor precio para ti productor. Recuerda que estos productos los puedes encontrar en el proveedor agrícola de Tecomán en cualquiera de sus sucursales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!